¡Buenos días, guaceteros! ¿Qué tal? Estamos a día jueves 15, ¿vale? Ayer tuvimos una noticia importante y es que a Hugo se le ha caído un diente. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que esta noche ha venido el ratoncito Pérez y además se ha sumado que viene el Elfo Fly. Bueno, que viene no, está el Elfo Fly haciendo sus travesuras. Así que vamos a aprovechar para despertar a Hugo y a Noah y ver qué es lo que le ha entregado el ratoncito Pérez y qué es lo que ha hecho esta vez el Elfo Fly, ¿vale? Así que un segundito, guacetero. Y como todas las mañanas vamos a despertar a Hugo y a Noah. ¡Hugo Noah, buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Vamos a hacerle algo, Hugo Noah! ¡Hugo! ¿Qué pasó ayer? Que se me cae el diente. ¡A ver! ¿Cuál diente es? ¡Tete! ¡Oh! ¡Hugo tiene muchos agujeros, muchos huecos! ¿Y qué ha traído el ratoncito Pérez? ¡Pero que no! ¡No, no! ¡Sobre del Mundial! ¿Sobre del Mundial cuánto han traído? A ver, enséñalo. ¡Cuatro! ¿Cuatro te han traído más? ¡No! ¡Unos días y cuatro dineros! ¡Hola! ¡No, cinco! ¡Mamá, esto es mío! ¿Cinco? ¿Esto es mío? ¡Cinco sobre el Mundial, guacetero! Que llevó el álbum ya muy avanzado, ¿eh? ¡Ah! ¡Dónde está! ¡Ay! Mira dónde está el Elfo, Hugo! ¡¿Qué tío en mis calzoncillos?! ¿Cómo? ¿Qué? ¡Pero elfo! ¡Ay, Dios mío! Esto es algo perdido. A ver, ¿dónde ha puesto el papel? A ver, ¿qué hacéis allí? ¿Buscando el papel higiénico? Allí está. El elfo, allí está. Pero a ver, elfo, ¿tú qué es lo que querías? Ponerte un calzoncillo de Hugo, pero si es que tú tienes una espinecilla muy chica. No veo al elfo. Algo quiere saltar como hacemos nosotros las colchonetas. A lo mejor. Se cree que esto es un parque de bolas. No quiere saltar. Sí. Hugo, ¿estás contento? ¿Claro que te ha traído el ratoncito, Pepe? Sí. Qué guay. Bueno, pues arrancamos el día, jueves 15, Guaquetero. Y nos vamos a despedir aquí del vídeo, ¿vale? Guaquetero. Bueno, si Noa nos deja, ¿qué pasa, Noa? Que hoy ya no está. Hoy tienes saber Noa, ¿verdad? Mi abuela me dio más sobre y voy a pegar estos hilos Pero eso es cuando vengas al cole, ¿eh? Vale, escúchame, vaya el Elfo Fly lo que ha hecho, ¿no? Bueno, Guaquetero, aquí os dejamos con el Elfo Fly. Pero le queda un poquito grande, ¿no? Y nada, pasad un feliz jueves. Adiós, Guaquetero.